Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrostática con capacitores. El enunciado dice así. Un condensador de 1 milifaraday se conecta en paralelo con otro de 2 milifaraday, y dicho paralelo se conecta a su vez en serie con un condensador de 6 milifaraday. ¿Cuál es la capacidad equivalente de esta asociación? Si se aplica al conjunto una diferencia de potencial de 6 voltios, ¿cuánto vale la carga de cada condensador y la diferencia de potencial entre sus placas? Condensador es el término antiguo para capacitores, pero hay gente que lo sigue llamando condensador y no está mal. Entonces vamos a mostrar cómo es el arreglo descripto en el enunciado. Acá tenés el esquema del circuito. Llamé a los capacitores A, B y C, hay que ponerles un nombre porque si no, no nos entendemos. Y tenés la asociación paralelo entre el capacitor A y B, y el conjunto en serie con el capacitor C. Ahí están las capacidades de cada uno de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el capacitor equivalente del paralelo. Acá está, lo llamé capacitor AB. ¿La capacidad de AB es conocida? No es dato del enunciado, pero vos sabés que las capacidades de un capacitor equivalente de un paralelo es directamente la suma de ambos. Por lo tanto, la capacidad del capacitor AB es 3 milifaraday. Y ahora tenemos un arreglo más simple, una asociación más simple de la serie entre el capacitor AB y el C. Al capacitor equivalente lo voy a llamar capacitor ABC. Y las capacidades de los capacitores equivalentes en las series se obtenía como la suma de los inversos. O también, de este otro modo, que para mí es más sencillo, la capacidad del capacitor ABC será igual a la capacidad del capacitor AB por el capacitor C, dividido la suma de ambos. O sea, 3 por 6 dividido 3 más 6. 3 por 6 es 18, dividido 9, eso es 2 milifaraday. Así que ya tenemos al capacitor equivalente de todo el conjunto de los tres. Recién ahora podemos empezar a resolver la segunda parte. Si al conjunto le aplicamos una diferencia de potencial de 6 voltios, entonces la carga que se obtiene en ese capacitor equivalente será igual a su capacidad por la diferencia de potencial. La capacidad la acabamos de calcular, 2 milifaraday. La diferencia de potencial son los 6 voltios que le aplicamos, por lo tanto tenemos una carga en el capacitor equivalente, no es ninguno de los del circuitos del circuito, es un cálculo nuestro. En el capacitor ABC habrá una carga de 12 miliculom. Ahora podemos regresar al paso intermedio, al de la serie entre el capacitor C y el capacitor AB. En una serie las cargas distribuidas en los capacitores integrantes de la serie son iguales. Entonces, en el capacitor C, la carga también va a valer 12 miliculom. Y en el capacitor AB lo mismo, 12 miliculom. Y una capacidad de 3 milifaraday. Entonces, la diferencia de potencial será de la ecuación eléctrica de los capacitores, la diferencia de potencial es igual a la carga dividido a la capacidad. O sea, 12 miliculom dividido 3 milifaraday. Y eso nos da una diferencia de potencial de 4 voltios. La diferencia de potencial en el capacitor C, de la misma manera, es 12 miliculom dividido 6 milifaraday. Y eso nos da una diferencia de potencial de 2 voltios. Y acá podemos hacer una sencilla comprobación. La diferencia de potencial a lo largo de una serie es la suma de las diferencias de potencial en cada uno de los integrantes de la serie. Y efectivamente, la diferencia de potencial AB es 4 voltios, y la diferencia de potencial C es 2 voltios, y la suma son los 6 voltios con los que alimentamos al conjunto. Del capacitor C ya sabemos todo lo que tenemos que conocer. El capacitor C era uno de los originales. Por último, la diferencia de potencial en un paralelo es la misma en todos los integrantes del paralelo. Por lo tanto, el capacitor A va a estar sometido a una diferencia de 4 voltios. Y el capacitor B también va a estar sometido a una diferencia de 4 voltios. Si tenemos el voltaje y tenemos la capacidad, podemos sacar la carga. La carga va a ser igual al producto entre la capacidad y la diferencia de potencial. Para el capacitor A, un milifaraday por 4 voltios, y eso da 4 miliculombs. Y para el capacitor B, 2 milifaraday por 4 voltios, y eso da 8 miliculombs. Y podemos hacer un paso de comprobación. La suma de las cargas distribuidas en un paralelo es igual a la carga en el equivalente del paralelo. Y efectivamente, 8 miliculombs más 4 miliculombs son los 12 miliculombs que habíamos calculado previamente. Ya tenemos todos los datos necesarios para describir el circuito original. Y así termina este ejercicio con este circuito de capacitores muy pero muy sencillo. Rebobinemos. Para tratar estos circuitos tenés que ir simplificándolos paso a paso encontrando equivalentes hasta llegar al circuito más simple de todos, que tenga un solo capacitor. A partir de ahí comenzás a operar con la relación carga, voltaje y capacidad de cada capacitor. Y vas remontando en la complejidad del circuito hasta llegar nuevamente al original. Es así siempre. Bueno, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.